Hola, buenas tardes, mi nombre es arquitecto José Luis Godino, soy profesor de carpintería y estructura de madera de la Escuela de Oficio de la Universidad Nacional de Córdoba. De chico tuve relación con el tema del oficio de carpintería, lo aprendí con un pariente que fue el que me hizo una transmisión directa del conocimiento y la práctica en su carpintería de 12, 13 años. De ahí fue una asociación de trabajos relacionados, hasta que yo decidí estudiar arquitectura, todo se relacionaba y fui concluyendo en construcciones en madera, como una síntesis entre arquitectura y el oficio de carpintero. Es muy interesante ser docente y mucho más interesante cuando uno es docente y transmite un oficio, que el oficio en sí es una cosa que requiere de mucho tiempo de escuchar y practicar. Es fundamental practicar para poder llegar a resultados que uno busca. Bueno, una nota importante a tener en cuenta cuando empezamos a conversar sobre una puerta de este estilo es hacer un poquito mención al contexto en el cual los jesuitas llegaron a estas zonas y lo que significaba las misiones o las reducciones en la zona norte del país, en la cual tenían acceso y mucha abundancia de madera y lo que eran las estancias de la zona de Córdoba y cómo el material iba viniendo de aquella zona hacia acá. Esta puerta a mí me hace recordar cuando yo empecé a aprender el oficio. El uso de las maderas nobles, llámese cedro, roble, ese tipo de maderas que hoy en día están, se ven, pero son más escasas, son maderas caras, me inspira el trabajo que significaba trabajar con este tipo de material. El cedro en particular, que es con lo que más se utilizaba para hacer estas puertas, tiene un aroma, un olor que lleva a otras sensaciones, que va hacia la parte de la liturgia, las creencias, y se creía que el aroma de estas puertas, de estas maderas, significaba algo divino, algo sagrado, entonces tenía un valor especial. Una puerta, sin entrar en detalles demasiado técnicos o constructivos, podemos decir que está compuesta por las dos piezas principales, que son los largueros, jambas o batiente, que son los nombres comunes en el oficio, las piezas cruzadas, que son los travesaños, vinculados con estas primeras que nombre, y en el espacio interior se conforman estos tableros de madera, que al vincularlos unos con otros, da la rigidez que necesitamos para que esta puerta funcione como tal. Actualmente tenemos muchas maquinarias modernas y de distintos tipos para hacer ese trabajo, pero lo bueno y lo valioso de este tipo de puerta es imaginarnos que un árbol apenas cortado, con pocas herramientas y con poco filo muchas veces, llegar a tener estas superficies pulidas significaba mucho trabajo de herramienta de mano, achuela, machete y cosas por el estilo, para llegar a conformar estas piezas y después entrar en lo que era en sí el tallado y la ornamentación que estamos viendo. Otro detalle también que no podemos dejar pasar es lo que significa tallar una madera, porque cuando hablamos de albañilería, que yo aplico un molde y genero una moldura hacia afuera, acá era la inversa, yo tenía una superficie plana sobre la cual se dibujó esto y se empieza a calar y generar ese subrelieve y estas formas curvas hay que imaginárselas y aprender una serie de técnicas para lograrlo. En su momento requería de combinar ceras, aceites, lo que se disponía, con sustancias vegetales, sabias y demás que combinadas lograban una protección para que la madera no fuera atacada por agentes naturales, plagas y ese tipo de cosas. Mientras que hoy vemos muchos productos y mucha variedad, pero siempre la esencia y lo básico de ese producto tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viendo acá. Yo ver esto y el estado de conservación que tiene me da una emoción importante porque haber trabajado mucho tiempo el material, saber lo que significa y ver que el trabajo que uno realiza con las manos trasciende la vida de uno en 200, 300, 400 años es realmente para tenerlo en cuenta.